Buenas a todos chavales, hoy les voy a enseñar cómo conseguir el Prime Gaming gratis. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro Twitch y en nuestro Twitch darle a la coronita y darle aquí a empezar nuestra prueba gratuita. Una vez nos lleva a esta página simplemente tenemos que darle a Prueba Prime. Nos aparecerá esto y si os pone vuestro país pues le dais a lo azulito y si no cambiáis el país al país en el que estéis, ¿vale? En mi caso le doy al azul porque claro que estoy a España. Luego os llevará aquí a iniciar sesión en Amazon. Si no tenéis cuenta de Amazon os la podéis crear en un momento, ¿vale? Seguid todo lo que os dice y es súper simple. Y si no iniciéis sesión tranquilamente. Luego os aparecerá esto del teléfono móvil. Yo le doy a rechazar, not now, o sea no ahora. Y luego os aparecerá para vincular vuestra cuenta de Amazon con la de Twitch. Entonces damos aquí a lo violeta, a confirmar. Una vez vinculada os pedirá la tarjeta de crédito. Os juro por mi vida que no os van a cobrar, ¿vale? Tenéis que poner una tarjeta de crédito, pedirosla a vuestro padre o a ustedes si tenéis directamente. Pero no os van a cobrar absolutamente nada. Se explicáis, no os van a cobrar absolutamente nada si hacéis todo lo que os pido. Entonces le dais a siguiente después de rellenarlo. Y luego ponéis vuestra dirección, todo tal cual, como os pide. Y finalmente después tenéis que darle a confirmar vuestra dirección. Y de ahí seguís avanzando hasta que os aparezca esta ventanita en la que estarán todos vuestros datos. Y le dais a lo mismo a lo violeta. Una vez nos lleva aquí, esta es la última página. Y aquí le deja confirmar y pagar, pero realmente no deja pagar. Luego os llevará a esta página, pero de esta página ya podéis salir. Y tenéis que iros otra vez a vuestro Twitch. Ya podéis hablar en un chat y podéis ver que tenéis la coronita del Prime. Entonces luego lo que tenéis que hacer es iros a mi canal de Perrucon. Simplemente ahí, si queréis reclamar los premios que estoy dando. Obviamente seguirme, no voy a decir que no. Y luego en el chat o cuando esté en directo le dais ahí a suscribirse. Bajáis un poquito y os voy a poner para suscribiros con el Prime. Luego lo único que tenéis que hacer es veniros a la página que tenéis el enlace en la descripción. Y venís a la página de Amazon. Iniciada la sesión con la cuenta que acabáis de crear. Simplemente le des aquí a vuestra parte de la cuenta. Lo mismo que estoy yo cliqueando. Y tenéis que daros al apartado de mi suscripción a Amazon Prime. Que está aquí. Una vez la hayamos cliqueado os va a pedir la contraseña en la cuenta. Y ponéis la contraseña simplemente y le dais a iniciar sesión otra vez. Luego os aparecerá esta ventanita y la vais a cerrar. Y en la parte suscripción arriba a la derecha le vais a dar aquí a donde pone finalizar la suscripción. Luego os va a decir que, vamos, cositas para que no os desuscribáis. Pero ustedes tenéis que darle a desuscribirse igualmente. Bajáis un poquito y le vais a dar a, o como veis ahí, terminar mis ventajas. Luego os parece esto, le dais a terminar mi suscripción. Y luego aquí ya le dais a cancelar. Y listo. Una vez ya le dejas cancelar, ya no os van a cobrar absolutamente nada. Nunca en ningún momento os van a cobrar. Ni siquiera os han cobrado. Tenéis un mes de Prime gratis. Lo podéis usar. Y lo tenéis absolutamente gratis sin que os cobren.